¡Bravo locomotora! Si, con las postas pues. No, no, aquí te vas a agarrar como 20 puntos entre las calles. Ah, claro. No, pero después vienen las postas pues. Y definitivamente lo que queden para que queden, pero... Ya subirían a... Mereando por aquí. Claro, pues se queda nada más. Hombre, model y general. Podrían generar que queden en tres lugares. ¡Bien, labro! ¡Bien, labro! Bueno, mueren en la puerta del segundo y tercero. No, pero si le llegan en segundo. La tienda. ¿De la tienda? ¿De la tienda? ¿De la tienda que se da pronto para que queden en Chancay? ¿Creo que sí? No, no sé. No, pero sí, la tienda que se da pronto con los copines en Chancay. Creo que sí, ¿verdad? No, de Chancay, no. ¡Hola! ¡Qué gusto verte! Bien, 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 bien. Vamos a contarles quiénes son las chicas que tenemos en este momento en pista. 80 metros planos final en la U16. Pista 1, carril 1 de Anelis, del Carmen Indriago, de Academia Barranco, Lourdes María Sánchez, de San Benito, Chile. Isabel Catalina Quiroz, de Academia de Barranco, Mircala Victoria González, de Atletismo La Molina, Camila Ignacia Méndez, de Atlético Linares, María Ángeles Infante, de Academia de Barranco, Sabrina Sofía Pecheira, de Monte Príncipe, y Antonia Paz-Jones, de Atlético Linares, de Chile. Atletas presentes en esta gran final. ¡Vamos, Barranco, vamos! Atención de la U16, Damas. ¡Vamos, Barranco! Vamos a ver, vamos a ver cómo estamos, vamos a ver cómo estamos aquí. Dice la mía, no jodas. ¡Claro! Maríangel Fernández dice, Club Barranco, mi niña María Ángeles y suceso, voy a ti, saludos a todos. Saludos, Maríangel. Vamos con la final. El rock and roll está difícil, el rock. Viene la partida, viene la partida. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Oh, final de fotografía acá. de fotografía primero tú que estabas allá yo también segunda No sé, no sé quién llegó, porque llegaron así. Sí, que llegaron así, acabo de ver las fotos, vamos a ver. ¡Bravo, Barrosco! Fotofinix, necesitamos fotofinix. Por favor. ¿Se ve Mari de Pistar? ¿Se ve Mari de Pistar? Es como no estamos en la línea. Isabel. Por ahí está.